Hola, soy Patricia Acevedo y pertenezco a la Escuela Normal Nº 10 de Tandil. Y en mi trabajo me tocó hablar sobre el déficit habitacional, la toma de tierras y la calidad de las viviendas. Esto es un problema histórico, desde la conquista del desierto hasta la repartición de tierras de Bernardino Rivadavia, como directamente repercute al acceso a una vivienda digna. Sumado a todas las crisis que atravesó y atraviesa Argentina, empujan a una gran parte de la población a cometer estos actos ilegales como es usurpar un terreno, varados en un lugar sin derechos mínimos como luz, agua o gas. Este gran problema tiene una única solución, que es un plan a largo plazo, que los gobiernos se comprometan a cumplir y acompañados a una planificación urbana a nivel nacional, se puede llegar a concretar. Gracias. Hola, mi nombre es Martina Pérez, de Sextos y Sociales. Elegimos este trabajo porque queríamos llevar a cabo la investigación sobre la violencia intrafamiliar, ya que nos gustaría que se visibilice y tomemos conciencia de ello. Además, que la situación actual de cuarentena, que estamos atravesando actualmente, creemos alarmante con esta situación, ya que la víctima está constantemente con su agresor. Así que queríamos investigar más sobre este tema por ese mismo motivo. Queríamos, para abarcar el tema, antes que nada, mostrarles o decirles la definición completa de violencia intrafamiliar, por si alguno que está mirando este video no está bien informado porque suele pasar. La violencia intrafamiliar es un tipo de abuso, por lo general implica a un cónyuge o pareja, pero también puede ser niños, parientes mayor u otros miembros de la familia. No simplemente se pueden dar en casos de agresión física, sino también verbal. Las agresiones físicas suelen ser como pellizcos, puñetazos, empujos, cosas que no te puedes dar cuenta, pero cuando las analizas un poco más a profundidad, son grandes casos notorios de violencia. También la violencia verbal se basa en insultos, amenazas y humillaciones. Hola, mi nombre es Sofía. Uno de los mayores problemas que se presentan es que la víctima vuelve con el agresor. Esto se debe a que siente miedo, a sentirse culpable, a una presión social o a una dependencia económica. Debido a este hecho, nos parece importante nombrar las cuatro fases del agresor. En la primera fase, el agresor acumula tensión. En la segunda, decide descargarla de una manera violenta, tanto física como verbalmente. En la tercera fase, aparece el arrepentimiento, pide perdón y jura nunca más hacerlo. En la cuarta fase, el hecho fue olvidado y no hay violencia por el momento. A esta instancia de aislamiento obligatoria se afirma el aumento de violencia doméstica, de denuncias y de llamadas a las líneas de emergencia. Hola, mi nombre es Julieta Gein. Soy de Sexto C. Sociales. Para hacer el trabajo, nos basamos en fuentes propias y externas. Una de ellas fue hacer una encuesta y compartirla en redes sociales. Esto nos brinda información sobre el tema y nos dejó ver que hay muchas personas que están desinformadas. y nosotras creemos que se debería hablar más de esta situación, tanto en instituciones como la escuela, el trabajo y como en el hogar también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!